Es una bendición, no puedo mencionarlo de otra manera, me siento muy honrada el poder representar a Costa Rica de una u otra forma, ya por tercer año consecutivo pues la verdad es que es una gran alegría, porque primero lo hago yo sola tengo un grupo de trabajo que me respalda y que está ahí siempre y que son personas muy importantes para mí, todo el sueldo técnico y luego obviamente las nuevas, que son las que nos ponen a sufrir, las que nos ponen a alimentar las que nos ponen a faltar y agradecerles a ellas, este tipo de nominaciones y premios no son individuales nunca, siempre todos tenemos parte en un grupo, familia, etc. así que como lo digo, muy honrado de representar a mi familia de una u otra manera y bueno, primero que salga, que salga, ya el año pasado podemos disfrutar y ganarlo es una experiencia buena y que sea lo que Dios quiera, mucho más importante siempre que un grupo esté bien y juntamos los estudios antes de cualquier situación individual Gracias